Y no son mil o dos mil, que ya son muchas, son 65 mil ya las familias afectadas por la inundación de acuerdo a las estadísticas de la propia Secretaría de Emergencia Nacional. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional informó que unas 62 mil familias fueron asistidas y que en total se distribuyeron en todo el país más de un millón de kilos de alimentos. Reconoció que unas 45 mil familias aún requieren asistencia y que la zona más afectada es la del Chaco paraguayo. Joaquín Roa explicó también que existe un plan de evacuación para la ciudad de Alberdi en caso de que la situación empeore en esa localidad. Además, instó a las familias damnificadas de Asunción a permanecer en los refugios, ya que los pronósticos indican que el río mantendrá su altura inclusive hasta los meses de septiembre y octubre. El río Paraguay continúa en un proceso lento pero sostenido de subida. Si bien en la cuenca alta entendemos que el Pantanal y otros puntos del río Paraguay en el norte están estacionados o en unos casos están en bajantes. Eso significa que la riada continúa bajando. Esa riada va a pasar por Asunción y va a tener que salir por el sur del país. Toda esa cantidad de agua. Por lo tanto, la Secretaría de Emergencia Nacional asume que tenemos aún 45 mil familias que van a requerir nuevamente de asistencia por parte de esta Secretaría de Estado. Entonces, esta es la información oficial que queremos dar a conocer.